Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, hoy vídeo de noticias de CSGO, tanto positivas como negativas, positivas porque han eliminado el bot con el cual los hackers nos podían reportar injustamente a todos nosotros, pero también noticias negativas porque chicos y chicas hay un wallhack que está, bueno, circulando por toda la comunidad con el cual no te banean y vas a ver la locura que es. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo esto, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, espero que reventéis el vídeo a like si queréis que os traiga noticias de este estilo, lo primero vamos a hablar del bot de hackers para banear a gente inocente, un bot del cual os hablé hace unos pocos días con el cual los hackers podían banear a gente inocente, de hecho recordar esa gráfica en la cual ha habido un montón de casos en los que se han baneado injustamente, pero esto ya se ha acabado ya que uno de los desarrolladores de Counter Strike, una de las personas que trabaja con ellos, ha dicho que ese bot ya está eliminado. El problema es que no se sabe si esto es una solución definitiva, él mismo lo dice en los comentarios diciendo que esperemos que esta sea la solución final, pero que seguramente encuentren otras alternativas. Así que por lo tanto ya os puedo recomendar volver a jugar Matchmaking y Wigman 2 para 2, así que ya no tenéis peligro. El problema chicos y chicas viene con un wallhack que está circulando que es que encima es legal. Os explico, hace también varias semanas os enseñé un wallhack en el cual pues simplemente cambiando de nombre un archivo y cambiando las sombras se podía jugar en Danger Zone con wallhack. Solo se podía jugar en Danger Zone, recordar el vídeo de este ruso con el cual pues abusaba de eso, ¿no? Y básicamente ganaba un montonazo de partidas usando este exploit, porque no deja de ser es un exploit, un fallo que hay en el juego, en los archivos. Pues Sparkless hace creo que algo más de una semana subió un vídeo en el cual habían encontrado la manera en la que se podía utilizar esto en Matchmaking. De hecho, veis como lo está haciendo ahora mismo en pantalla, simplemente descarga un archivo, le cambia el nombre, lo sustituye, pero esto no es un programa de terceros. Es un archivo que está dentro de CSGO, por lo tanto el juego nunca te va a banear ya que no estás utilizando un programa de terceros. Además el Back 2.0 no lo cuenta como tal, porque no es ningún programa de terceros, así que como digo no te pueden banear. E iba a subir un vídeo al respecto, pero de repente, pum, sacan un update CSGO diciendo que esto ya ha desaparecido, que han corregido muchos errores de estos archivos vpk. Pues chicos y chicas, ¿qué os parece si os digo que no han corregido los fallos, sino que lo han hecho hasta 10 veces más fácil según la persona que desarrolla este tipo de exploit? Y es que flipad, actualmente se puede hacer muchísimo más sencillo, la gente está abusando de una barbaridad e incluso, que yo creo que ya Valve aquí va a decir esto, ya es un tema serio. Se pueden poner skins del workshop que no están en el juego, por lo tanto aquí ya Valve le va a tocar la cartera, le va a tocar el dinerito. Así que espero de corazón que esto se acabe inmediatamente. Como digo, es un exploit, es simplemente cambiar un archivo de nombre descargándotelo. No te pueden banear, esto es como si fuera un wallhack legal, un wallhack que como veis desaparece en un montón de texturas y se ven los modelos de los enemigos. Eso es una auténtica barbaridad. De hecho, pum, otro vídeo en pantalla, el ruso de los cojones, que este ruso se dedica pues a eso, ¿no? A sacar los exploits y a jugar partidas enseñándolos y abusa evidentemente y se le ve reventando. Me parece una auténtica barbaridad que ese exploit esté circulando durante tantísimo tiempo, porque ya llevamos 11 días en el que este exploit está activo, ¿no? Que la gente lo está utilizando y a lo mejor más tiempo, pero estaría oculto entre la comunidad de hackers. Así que chicos y chicas, ¿qué os puedo decir respecto a esto? Valve tiene que sacar una actualización, vosotros no podéis hacer absolutamente nada. Al menos han tirado el bot de los reportes, que eso sí podían comprometer vuestras cuentas con banearse, y eso es una auténtica putada sobre todo, que algunos de vosotros tenéis bastante dinero en skins. Pero con el tema de wallhack es algo sobre los archivos del juego y es que no se puede banear, porque como digo, es algo que es simplemente cambiar de nombre y poquito más. Así que con eso acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la información al respecto. Evidentemente lo que habéis visto no os gusta una mierda. Pero decidme en los comentarios qué opináis de todo esto, qué os ha parecido. Reventad el botón de like si, como digo, este vídeo os ha resultado informativo. Y si creéis que alguna de las personas contra las que habéis jugado ha podido utilizar este exploit. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya resultado entretenido. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.